Las labias de internet No chica, tú eres bien linda, en verdad chacho Una princesa, tú necesitas alguien que te trate bien Que conmigo no te va a faltar nada Chequeas el profile del tipo Tiene mujer, dos hijos ahí En la foto de perfil Papi, no hay toto pa ti Las labias de internet esto fuera de bicho No chica, el tipo a ti no te conviene No chulito, tú te puedes buscar alguien mejor que él Cabrón, ¿qué tú quieres que te conteste? No, es verdad papi, yo necesito uno como tú Cabrón, no hay toto pa ti Quedaste en ver la gata pero te bajaron con un escudo No, que no tengo que me cuidar los nex Ah, tengo que hablar con mi hermana porque no sé Tengo que esperar que más me preste el carro Ay, me dio dolor de cabeza Chicos, en verdad que no sé, tengo que ver Papu, aparentemente se arrepintieron Y no hay toto pa ti Papu, si le estás buscando conversación a la gata en el Facebook Hello Visto Hola Visto Bebecita Visto Buenas noches Visto Hacho, ¿no me vas a contestar? Visto Cabrón, te están pichando, no hay toto pa ti Sábado, cabrones No hay toto pa ti No hay toto pa ti Sabemos ya los dueños, no hay toto pa ti 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 No tengo pero tiene guille game No se crepa autoso Son un chorro de foto Otro tren cogedor No hay que ver el tema y otro de la gata ¡Bajale! ¡Wow!